Un encuentro con mucha tensión por dos equipos que están clasificados ahí a falta de puntos para mantener la categoría, en el cual creo que hemos estado bien posicionados en todo el partido. Sabíamos que el juego en su caso es un equipo fuerte, que en los últimos partidos en los primeros minutos se ha solucionado rápidamente los partidos y hemos venido concienciados y el trabajo nos ha salido bien cuando nos hemos puesto por delante. Pero mira, hemos ganado, estoy feliz y yo creo que el equipo ha sabido cuando íbamos empate jugar un buen partido y cuando nos hemos puesto por delante llevar bien el partido. Las decisiones del árbitro no se pueden cambiar. Yo también estoy quemado, yo también estoy en el banquillo, a mí me dan ganas de saltar, de protestar, de decir, pero sé que no voy a ganar nada con eso. Solo gano con que el partido no se muera. Y si quedaban seis minutos de partido y de los seis últimos minutos se ha jugado uno y hemos perdido tres jugadores. Para el siguiente. Así que ¿por qué vamos a hablar del árbitro? Podemos hablar del partido, del árbitro, pues bueno, ha estado mal como muchos. Hoy hemos sido mejores y nos ha pasado lo de siempre. Que jugando mejor y con un error perdemos. Ese es el signo nuestro este año. Pero ahora nos complicamos también la siguiente semana. Que llegues al minuto, al final, pierda el 0-1 un partido donde no te han tirado puertas, sin ser un partido brillante porque ellos no jugaban nada, jugaban todo balón largo, no tiraban el balón al suelo. Era complicado que el fútbol tenga con estos equipos que tenga continuidad. Lo hemos intentado y les hemos hecho daños. Hemos generado ocasiones muy claras algunas. En la primera parte hemos tenido con Óscar un mano a mano con el portero, que nos llegó por poco. Un par de acciones que ha jugado del penalti. En la segunda una de Gonzalo con un pase atrás de José que se ha ido a la puerta vacía. Y hemos tenido algunas opciones más que ellos y defensivamente a un equipo complicado hemos controlado bien. Y el partido al final, pues bueno, hemos tenido vivo hasta el 85. A partir de ahí se murió. Pero lo que es futbolísticamente hasta el 85 a la gente, pues hay que dar la enhorabuena. No nos vamos a estar aquí ahora lamentando que qué mala suerte tenemos. Es lo que hay, es lo que toca. Nos va a tocar sufrir hasta el final y a competirlo. A ver, ahora a pensar ya en el próximo partido, a ver cómo podemos recomponer al equipo para el domingo porque son trabajos importantes.